La luna, el cielo, el sol y el mar Y volar como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mar Regalarte la vía láctea Y en un plato de cereal Llevarte al espacio si veras Y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí I had a dream so big and loud I'm never gonna look back I'm never gonna give it up No, please don't wake me now 1, 2, 3, 4 This is gonna be the best day of my life My, 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 my With the air Like I don't care Baby, by the way Because I'm happy Clap along if you feel Like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel Like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know What happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel Like that's what you want 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 Here come bad news Talking this and that Yeah Well, give me all you got And don't hold it back Yeah Well, I should probably warn you I'll be just fine Yeah No offense to you Don't waste your time Here's why Because I'm happy Clap along if you feel Like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel We are family I got all my sisters with me We are family Get up, everybody And sing We are family I got all my sisters with me We are family Get up, everybody And sing Everyone can see we're together As we walk on by And we fly just like birds of a feather I won't tell no I won't tell no lies Get up, everybody Get up, everybody And sing Come fly with me Let's fly, let's fly away If you can use some exotic booze There's a bar in far Bombay Come fly with me Let's fly, let's fly away Come fly with me Come fly with me Let's float down to Peru In Lama land There's a one man band and he'll toot his flute for you Come fly with me Come fly with me Let's take off in the blue Once I get you up there Where the air is rarefied We'll just fly Starry eyed Once I get you up there I'll be holding you so near You may hear The angels cheer Because we're together Weather-wise It's such a lovely day Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero Con que lentitud avanzan Como quería ser grande Recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo ¿Qué te pasa chiquillo qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista Y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni a recreo Quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada No 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 Gracias, gracias. Hoy puedo ser feliz Cuando llegas desaprendí a vivir